El ágele tiró una bomba a todo el kirchnerato, van con las manitos juntas. Este psicópata, porque es un psicópata Alberto Fernández, si no, no, no se entiende. Es típico, yo sé que hay gente, pero esto es típico del kirchnerismo en todos sus gobiernos. Usar la ideología como marketing para su beneficio y hacer todo lo contrario. Ayer aparecieron imágenes de Fabiola Llanes, muy golpeada. Ayer aparecieron en chat. Yo creo que lo mejor que podemos hacer inicialmente es recordar, esto fue, ¿cuándo apareció la denuncia? ¿El martes, no? El martes. ¿El martes si no me equivoco? Sí. El mismo martes Alberto Fernández publica un posteo donde explica que no se va a prestar un circo mediático. A ver si lo podemos ver. Creo que es importante, es importante recordarlo, porque acá lo que dice fundamentalmente es que es inocente, es que él va a contar su verdad después en la justicia, que no se va a prestar el circo mediático. Y que lo que estaba contando Fabiola Llanes en su denuncia, recuerden que cuando hace la denuncia a Fabiola Llanes no hay imágenes, no hay nada. No. Cuenta que fue víctima de terrorismo psicológico y violencia física. Esto publica Alberto Fernández diciendo, señores, esto mentira. Yo me voy a encargar de mostrar cuál es la verdad. Ayer se conocieron fotos y chats del teléfono de Fabiola Llanes. Entonces, acabo de decir Alberto Fernández hace tres días, cuatro días, que la denuncia de Fabiola Llanes era mentira. Yo después he dicho, Alberto Fernández, que desde ya es un mentiroso serial, pero toda la vida fue un mentiroso serial. Y por eso es el peor presidente lejos de la historia de la Argentina, porque además mintió cuatro años. Pero hace tres días te decía que era todo mentira lo que estaba contando Fabiola Llanes. Fabiola Llanes originalmente no incorpora esta prueba y la foto, porque esto estaba todo adentro de las pruebas que tenía. Digo, lo recuerdo por si alguien no lo tiene. El juez, con relación a la investigación de otro tema del que espero que este hecho berrante no lo tape y no nos olvidemos, que es la cuestión de Nación Segura y de las comisiones. La información que yo tengo, obviamente, sigue y están muy comprometidos. Desde ya Alberto Fernández va con las manitos juntas, con la causa esa. Y muchos ministros de su gobierno van pegaditos. Es la causa de corrupción bien clásica kirchnerista del gobierno de Alberto y de Cristina Fernández. Ayer la velocidad de la información y el peso de esta barbaridad que estamos viendo, tapó que de hecho se siguió produciendo pruebas y sigue apareciendo información muy complicada en el sentido de lo que vos decís con relación a ministros de Alberto. Por eso en estos días hay algunos ex ministros operando bastante, porque saben que se les viene también muy complicado. ¿Podés realmente pensar que en la Quinta de Olivos, porque esto será en la Quinta de Olivos, nadie se enteró de nada? Imposible, ¿no? Imposible, digo. Vamos a suponer que no la escuchan. Seguro gritó con esto, porque te pegan y no decís nada. Vamos a suponer que nadie escuchó. Nadie la vio. Para que se entienda, la residencia de Olivos, que es una de las residencias presidenciales más grandes del mundo en cuanto a extensión, vive gente. No es que hay solo una cantidad de personal del servicio que va. Vive una cantidad de gente que está continuamente asistiendo al presidente. Desde seguridad, destacamentos que están adentro, hasta personal del servicio. Es imposible que nadie haya visto. Bueno, nadie vio nada, con lo cual acá tenés una segunda investigación que es encubrimiento. Porque si vos ves algo así, tenés la obligación, lógicamente, de denunciar. Las presiones y el abuso de poder sobre determinado sector de personal para que no digan nada. ¿Por qué pasó esto? Sí, sí. Básicamente, estaban bajo amenaza o bajo abuso de poder, si querés, del presidente, determinada cantidad de gente para que no diga nada de lo que estaba pasando. Porque además esto pasó, fíjate lo que te cuenta, en uno de los chats, hace tres días me venís pegando. Pero también está bueno recordar, este psicópata, porque ahora es un psicópata Alberto Fernández, si no, no se entiende. ¿Cómo? Y esto es típico, yo sé que hay gente, pero esto es típico del kirchnerismo en todos sus gobiernos. Usar la ideología como marketing para su beneficio y hacer todo lo contrario. Porque si alguien tiene doble moral en la Argentina son los kirchneristas. Alberto Fernández demostró ser un gran mentiroso serial. Como militado a ser feminista y ponerse el panuelo verde, llega a dar hasta repulsión y lamentablemente es lo típico de los kirchneristas. Agarrarse una bandera que ellos no defienden, pero les da votos. Y un poco de apoyo a su imagen pública. Y a partir de ahí fingir. Es algo completamente histórico del kirchnerismo. Mentir sobre eso y después guardar ese completo silencio, como están haciendo gran parte de los dirigentes más importantes. Cristina, Maza, Kicillof y una gran cantidad de ex ministros que saben que van a ir con las manitos juntas, como dijo el Aje, haciendo alusión a que van a ir todos presos, junto con el verso. Maza, Kicillof y una gran cantidad de ex ministros que saben que van a ir con las manitos juntas, como dicen que van a ir con las manitos juntas, como dicen que van a ir con las manitos juntas y las manitos juntas.